Por suerte ya estamos acá acompañando a los jugadores Y ya todos lo saben que el partido anterior cabe destacar El gallardón acá en Lomas de Zamora Enfrentará a Santa Marina Nos tocó un día espectacular Y la verdad que las imágenes para los cirujas que nos siguen en la página Profe, profe, como dijimos, dijimos que hoy Me gustaría darle un saludo muy grande a la gente que siempre nos ¿Tenés alguna cábala? Porque vos nací en Chicago Enfrentará al local, al grupo de Alfa Buenas tardes cirujas Bueno, mi nombre es Fabián José Bueno, mi nombre es Fabián Contreras Y por suerte ya estamos acá acompañando a los jugadores Así que le pido por favor En un ratito estaremos haciendo... ¡Gracias!